El Club de Leones vio en algún momento que era necesario formar una institución que se abocara exclusivamente a esto y allí surgió la fundación Hogar de Ancianos Club de Leones de San Rafael. Cuando Idilio Traverso nos propone esto, nos sentimos casi como que era la obra que nos estaba faltando para continuar con ese empuje que traíamos los que estábamos en el club. Hace seis meses, gracias a la inquietud y el constante trabajo de la delegada de adultos mayores acá en San Rafael Cecilia López hemos contactado al Club de Leones y su viejo proyecto y gracias a la segunda persona que es Andrés Lustanó que está acá presente y a su empuje y a todo el equipo del Club de Leones en su nombre, agradecerle el cambio de paradigma que le llevamos como idea de no hacer un hogar de ancianos o de adultos mayores sino hacer un club de día, un centro de día que va a permitir que los adultos mayores tengan la asistencia, la promoción durante el día pero que por las noches puedan ir a dormir a sus casas, no perder el contacto con su familia, con su lugar de estar sus cosas, sus baños, su pieza, su cama, que son cosas tan importantes para cualquier persona. La concreción de un hogar de día para adultos mayores es un proyecto que ellos tienen hace mucho tiempo, más de ocho años consiguieron que un vecino les donara el terreno, pudieron empezar con la obra pero la verdad que es muy costosa y por eso nosotros nos hemos comprometido a través de la dirección de adulto mayor apenas yo asumí, me presentaron el proyecto y bueno, a seis meses estamos firmando este convenio donde nosotros vamos a aportar el dinero que hace falta para poder terminarlo y ellos nos lo van a dar después en comodato para que nosotros lo podamos administrar y tener ahí un hogar de día que es muy importante en el nuevo modelo que hace falta desde que la población envejece más, hace falta tener estos espacios para que nuestros abuelos y abuelas tengan lugares cómodos, confortables, donde poder desarrollarse, sus habilidades, estén entretenidos, estén cuidados y puedan a la noche, bueno, volver a su casa, a su cama, a su baño, que también eso es muy importante Casi un millón de pesos en esta etapa, la finalización Sí, lo tenemos que ver en el transcurso de este año como va el avance de obra y nos hemos puesto junto con el Club de Leones la meta quizá a fin de año poder inaugurarlo